¡Gracias, guayabitos! Un gusto poder saludarlos, ya es viernes y como siempre es un placer estar con ustedes. Y antes de empezar con el pronóstico de tiempo, quiero felicitar a todos los que están festejando su cumpleaños, que cumplan muchos años más y también a los que hoy celebran su santo como elogio y crisóstomo. Que se la pasen increíble, les mando un fuerte abrazo. Ahora sí, pasando al pronóstico del tiempo en el estado de Morelos, el día de hoy vamos a tener una máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 17 grados. Estará medio nublado en el día con llovias por la noche y la temperatura matutina será fresca, teniendo un aumento paulatino durante el día, llegando a cálidas. El viento máximo con dirección dominante del noroeste oscilará entre 10 y 15 kilómetros por hora. Para el día de mañana sábado, se pronostican tormentas dispersas y la temperatura máxima se espera que esté en 28 grados y la mínima en 18 grados centígrados. Usted ya está bien informado. Eso es todo en el pronóstico del tiempo, soy Brenda Trujillo y continuamos con más en Los Hijos de la Guayaba.